Guarapela 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 Y te escucharé Nemohes Guarapela ¡Esto es loco con las palmas! ¡Esto es...! AYN, 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 AYN Eran, 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 Eran Eran, 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 Eran Si frijakas, si frijakas Quena beber en guaranera Que cuza vós su guaranón Quena beber en guaranera Que cuza vós su guaranón Guaranaméla, guaranaméla Arranque bien tus amas o a la noche Música Música